Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonzón TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. En noticias locales hablemos del tenis de campo, que inicia semillero en el municipio de Sonzón gracias al programa Antioquia Juega Tenis. El proceso del tenis de campo en Sonzón es una realidad, gracias a la inclusión del municipio en el programa Antioquia Juega Tenis, en donde esta semana se hicieron las primeras actividades gracias a la Federación Colombiana y Liga Antioqueña de este deporte. Efectivamente, para toda la comunidad, una noticia muy, muy, muy buena en el tema de deportes. Sonzón queda incluido ante Indeportes Antioquia, ante la Liga Antioqueña de tenis de campo frente al programa Antioquia Juega Tenis. Este programa nos convierte en uno de los municipios afectados en implementación deportiva y en instructor que continuamente va a estar viniendo para manejar los semilleros del municipio. La idea es catapultar también este deporte como un deporte insignia frente a deportes como el tenis de mesa y el ajedrez. Es un deporte en donde ya en el año 2012 tuvimos un campeón departamental. Es volver a catapultarlo para que haya unos procesos en donde nosotros obtengamos, a través de juegos escolares intercolegiados, medallería. A la vez, obviamente, la formación e iniciación de nuestros niños y niñas en el municipio de Sonzón. El tenis de campo espera potenciarse en próximos meses, donde se abrirán las prácticas a la comunidad en general para la proyección de importantes resultados en el 2021. Esta semana ya la Liga, junto con la Federación Colombiana de Tenis de Campo, porque son las dos las que están interviniendo, empezaron un semillero con los instructores del municipio de Sonzón. Ya nos dieron una segunda capacitación porque la primera fue virtual, capacitación ITF, en donde se están certificando nuestros monitores. La invitación es para que toda la comunidad, no solo niños, niñas, jóvenes y adolescentes, se hagan partícipes de estos procesos. Nosotros, vía redes sociales y por este medio, que agradablemente siempre nos ha servido en todos nuestros planes, informaremos más adelante, en el mes de noviembre, finalizando principios de diciembre, es otro entrenamiento en donde vamos a tener comunidad, niños y niñas. Nosotros les estaremos avisando para esta capacitación, que va a ser teórico práctica.